Bueno, hoy os quería enseñar que han abierto ya las florecitas de la Nanook. Miren que bonitas se ven. La he cambiado de maceta. Estaba en una de plástico y la he puesto hoy aquí. Está más bonita. Y esta tradescantia, yo juraría que no la he sembrado, pero me ha salido en una maceta y la he puesto en esta. No sé cómo será. Este es mi jazmín del príncipe. Mira qué pequeñita, está echando las flores este año. Cogió la mosquita blanca, pero bueno, se ha recuperado, se ha recuperado. Yo creí que lo perdía. Porque aquí, ah, me están saliendo las calas. Estas son moraditas. Todavía no ha salido ninguna de color. Están brotando ahora nuevas. Y esta es la otra que también me cogió la mosca blanca. Todavía no ha echado ninguna flor. Esta era morada. El geranio. Que está siempre florecido. Este aún no me ha dado ningún brote. No se le ve ningún brote. Estos son de los esquejitos. Está muy grande, muy verde, pero no me ha dado ningún brote todavía. Este es el helecho arroz. Que está ya muy largo. Le tengo aquí puesto un palo para que no se caiga. Este es el sedum bronce. Que digo yo que está siempre al sol. Bueno, siempre. Se le da una... Pero no me coge el color bronce. Sin embargo, en invierno... Si... Si lo ha estado cogiendo. El... La Echeveria Fini. Este... Esta es la... La Echeveria Giviflora. Hoy ha sido el primer día que la he puesto al sol. Esta... Le corté... Y le está saliendo brotecito. Esta es la... La Dutti Ross. La he puesto aquí al sol. A ver si no se me... Se me empezaron a quemar las hojas. Vamos a ver si no se vuelven a quemar otra vez. Y os voy a enseñar la... Esta también es de la cala morada. Morada. Que bonita tiene la... Las hojas. Han empezado a brotar... Cuando empiece la cala morada. Vea que bonita está. Esta es la margarita que se está... Ya ha terminado con la... Le quité las margaritas viejas. Y... Ya vienen brotes nuevos. Os quería enseñar la flor de... De la cebrina. La cebrina tiene muchas hojas... Secas por aquí. Esta tengo yo que hacerle una limpieza. Y por aquí escondía. Esta ya mismo se va a abrir. Trae dos. De momento. Aquí le decimos la nuera y la suegra. Lo conocéis como la marili. Este es mi catú de Navidad. Os acordáis que estaba amarillito. Y ya se está poniendo verde. Esta es la... La crásula... Quecha flores... Rosas. Se pone muy bonita. Está muy verdecita ahora. El rosario. Está muy llenito. Está húmedo. Esta es la tradescantia... Pelusida. Le están saliendo... Que no puedo con la... Le están saliendo brotecitos por aquí detrás. ¿Veis? Esto está aquí. A ver si le sale algún brote. A ver si se va a raíces. Es la disembacia. Esta ya se le va viendo el color. El rosita claro. Esta también es rosa clara. Pero todavía no... No se dan abierto. Están a punto de abrirse. Esta también a punto de abrirse. Esta la compré el año pasado. Y era rosa fusia. A ver qué color... Vamos, no creo que haya cambiado de color. Está muy verde y muy bonita también. Los delfines... Están... Parece que están secos. Están canijillos por algún sitio. Por algunos sitios están canijillos. Sin embargo, estos están más gorditos. Porque está la rega yo hace poco. Esto es el... El palmeri. Y aquí detrás tenemos la... La dracena que le plantamos. Este es el... No sé si os acordáis que lo sembramos poniéndole... Un aloe vera. Y creo que estos brotes son nuevos. A ver si es verdad que... A ver si es verdad que me ha cogido. Este es el pacífico. Me dieron unos esquejitos. A ver si... Es verdad que ha cogido. Este es el sedum palmeri mío grande. Está al lado de las flores naranjas. Que ahora no está dando flores. Pero la he puesto aquí. Mira a ver. Esto se ha caído. Es que está demasiado grande. Esto tengo que cogerla un día. Y limpiarla entera. Y por aquí abajo. Digo que está sonando. Y es la mica. Que está ahí metida. Al fresquito. Estos son los pendientes de la reina. Que no me gusta como se está poniendo. Porque se está como secando. Mira. Tengo que verle la raíz. Porque las flores le están saliendo. Pero no le están llegando a abrir. Se están secando. Y se seca muy pronto el sustrato. Voy a tenerla que mira bien. Y voy a ponerle otro sustrato nuevo. Vamos nuevo está. Ponerle otro sustrato que... Que retenga más la humedad. Sí. Calancho de naranja. Este es otro calancho de tisiflora. La begonia. Ya las... Las flores se le están secando. Vamos a quitarle algunas. Porque ya ha dado bastante floración la pobre. ¿Os acordáis? Este es un pequeño calancho. Parece que... Que rosita la flor que va a dar. A este se le está abriendo. Se le va a empezar a abrir la floración. Ya os la enseñaré. Y la col de ornamental. A esta no le gusta el calor. Esta es más de... Más de frío. Hace mucha calor. Estamos en los 44 grados. Esta ya se le ha secado... La floración. Se la vamos a quitar también. Esta es la... Cheveria roc roc roc. Esta es mi... Mi agortia. Que no se ha vuelto a poner gordita. La regué el otro día. Vamos que... Que por falta de agua no es. Pero desde que le quité los primeros hijitos. Y esta, mira. Esta... Se le cayó el otro día una... Que por cierto se está secando. Se le cayó el otro día un trocito. Y digo. Voy a meterlo aquí. Y la verdad que no pensaba que fuera a coger. Y ha cogido. Así que antes de que se seque. Lo que he hecho es cogerle. Esquejito y lo he puesto en una maceta. Este es el rosario mío. Bueno mío. Y el otro también es mío. Pero que le cogí un esquejito por si acaso. Esta es la portula cariafra. Esta que... Ahí no crece desde que la puse en esta maceta. Que dije voy a hacer... Bueno ha crecido a lo alto. Pero que no ha echado ramitas a los lados ni nada. Quería yo hacer un bonsai. Y ahí se ha quedado. Este me lo dieron el otro día. Venía con... Con brotecito. Pero no... Me imagino que al trasplantarlo... Porque venía sin raíz. Y al trasplantarlo pues los brotes se le... Ya no... Se le secaron. Esta se ha secado. Esta no sé cuál es. Esta no sé cuál es. Pero mira está echando... Esta me la dio en carne. Ha crecido. Y está echando floración. Ya veremos a ver... Cómo son las flores. Porque esta no sé yo cuál es. Está pequeñita todavía. Este es un calanchoe. Que no sé qué calanchoe es. Y está también floreciendo. Esta es la que le digo yo... El paraguas... Que cogí un trocito de la calle. Porque es variegado. Y me gustó. Y... En agua he hecho raíz. Y mira. Va para arriba. Esta es la crásula... Variegada. Multicaba. Multicaba. Que como veis... En su floración... Va dando... Hijito. Y este es el... A ver si puedo cogerlo. Para que veáis... Para que veáis... El color. Es la enión... No sé si es el kiwi... O el tricolor. Pero mira que colores tiene. Más bonito. Y aquí le da poco sol. Este es el calanchoe... Un calanchoe variegado. Aquí lo veis mejor. Está seco. Y lo regué ayer. Tiene los bordecitos... Rosita. Aunque no coge mucho sol aquí. Pero... Y este... El arreglito... Está ya... Me parece que se ha secado. O no ha abierto todavía. No. Sí. Esta se ha secado. Esta vara floral. Sin que vamos a quitársela. A la pobre ni la veo. Porque... Está en alto. Y no sé ni cómo va. No me va a jalar. Uuuh. Esta pesa. Mira que bonita. Esta no sé yo cuál es. Pero esta la voy a quitar. La voy a poner aparte. Aquí está la... La giviflora. Tan bonita. Que hace poco las cambiamos. ¿Os acordáis? Este es el Fred Ice. Que yo... No sabía que tenía otro. Pero me he dado cuenta. Estos son los anacanceros. Les da el sol. Y sin embargo en invierno... Estaban... Rojos. Pues el otro día me di cuenta. De que tengo otro. Así que lo había comprado. Y no me acordaba que tenía uno igual. Pero bueno. Pues ya tenemos dos. Este es el Cotiledon ondulata. Que me da miedo. El otro día le eché agua. Que me da mucho miedo echarle agua. Porque se pudre muy fácilmente. En cuanto le regamos un poquito. Mira que bonito. Pero en cuanto le regamos un poquito de más. Ya... Ya se pudre. Porque ya es el tercero que tengo. Pero como me gusta. Pues seguido pidiéndolo. Esta no sé cuál es. O tiene aquí el nombre. Ah no. Lo que tiene es el... Esto lo compré. El aloe aristata. Lo compré en grande. Y se me pudrió. Pero pude cogerle un híjito. Antes de que se pudriera también. Este me lo trajeron el otro día. Que se llama... Que se llama Calanchoe Queguensis. Yo no lo había visto nunca. Me lo trajo una amiga el otro día. Y la verdad que tan solo he encontrado un video de él y en portugués. Así que no sé si será nativo de Portugal. Ni idea. Aquí tenemos... La perforata. Que como veis le da el sol. Pero no se pone... No se le están poniendo los bordes rojitos ni nada de eso. Aquí tenemos... Tenemos... A ver... Os lo enseñé. Porque lo he puesto aquí detrás para que le dé el sol. La foca aria felina. Y la verdad que desde que la he puesto al sol va para arriba. A ver si nos da alguna florecita. Y la tengo ahí. Ahí le da más el sol. Y esta por eso la pongo aquí. Porque acá ya no tengo espacio. Aquí tenemos el... La Neon Breaker. No sé si ha crecido o no ha crecido. Desde la última vez. Esta maceta no me gusta. La voy a cambiar. Porque solamente tiene un hoyito de drenaje. Y cada vez... Y... Cada vez que he sembrado algo en estas macetas. Se me han estropeado. Esto es un... Esto es parecido al árbol de jade. Pero no es el árbol de jade. No sé... No sé cuál es. Y aquí vamos a ver dónde lo pongo. Y aquí tenemos... Que le da bastante sol. Pero no me coge color. Coge un poquito rosita. Que por cierto le vamos a quitar la... El Gratopetalum... Mendozae. Le vamos a quitar la floración. Porque ya... Se la ha secado. Esta no. Esta la tiene nueva. Voy a ponerlo a ver si se queda más derechito. Ve. Aquí puse... Aquí sembré los esquejitos. De la... Por si me... No. Por si la grande se estropea. Pues ya tengo esta. Y esta aquí. Que le da el sol... Todos los días. Bastante. Pero no coge color. Os estoy mareando un poquillo, ¿no? Con la cámara. Aquí tenemos la... La Lila Frost. Que se supone que le salían caránculas. No sé si es pronto para que le salga. O le tiene que dar más... Más sol. Bueno, cuando me la vendieron, me dijeron eso. No les quiero aplastar. Ni os quiero marear. Las flores. Ahí va. Mis coronas de Cristo. Esta sí le da bastante el sol. ¿Os acordáis el otro día? Este sedum. En casa de mi amiga. Que es que... Crece muy poquísimo. Esto es lo que me dio. Y es que no crece. Es precioso. Pero bueno. Mientras que esté así. Y no se estropee. Bienvenido sea. Ahí tenemos las orejitas de Mickey. Y la... Crásula fuego. Está por allí. Esta es... Mi melaco que se me quemó. Estaba en la estantería. Y el primer día que le dio sol. Se quemó. Y yo no sé si esto es... Etiolación. Es que no. Porque le está dando el sol. No sé qué es. Porque como veis. Aquí le da el sol. No es para que se etiole. Pero bueno. Aquí tenemos una rebujina. Bueno. Yo no pensaba hacer esto. Pero al final. Esta es la Echeveria colorata. Ninguna ha mandado hijos. Esta es la polidonis. Esta es la polidonis. Esta es la crásula variegada. Este es el... El Romeo. Que digo yo que está disecado. Porque ni crece. Ni... Ni se seca. Ni nada. Ya tiene aquí... Año y medio me parece. Que tiene. Y ahí está. Y bueno. Era solamente un recorrido pequeñito. Aquí tenéis. Todo esto son reproducciones por hoja. Están más larguitas ya las... El... El... El Gratopetalum paraguayense. Y estas de abajo. No sé cuáles son. Yo creo que son las mismas que tengo en el arreglo. La misma que esta. Creo que... Y nada pues... Sin pensarlo he hecho aquí un... Un pequeño recorrido. Ay mi jazmín azul como va. Ahora están un poquito... Pues ya que hacemos chacalos las flores. Pero mira. Mira todos los brotes que trae. Y además ha crecido. Brotes por todos lados. Como veis. Tengo que guiarlo un poquito más. Pero bueno. Ahora mismo todavía es pronto para empezar a guiarlo. Pero está preciosa. Mirad que flores. Calda. Espero que estés viendo el... El vídeo. Porque tú sabes las ganas que tenía de tener el arreglo. Azul. Y bueno. Aquí tenemos más plantas del dinero. El cole o grande que me quede con un esquejito. Y aquí va. Este es otro bulbo que me regalaron. No sé cuando salga lo veremos. Porque no sé lo que... De qué es. Y si os acordáis de mi... De mi lavanda. Esto es lo que queda de ella. Como veis. Se han comido... Se han comido... Ya prácticamente hasta las raíces se la comieron. Pero bueno. Aquí va. Ha estado muy pachucha. Cuando la he cambiado. Porque estaba en el macetón grande. Y esto. Está lo que está inmenso. Quiero ponerlo en esta maceta. Pero sin dividirle los hijos. Todo. Todo junto. Y nada. Este. Este es un rosal que me dieron un esqueje. Me dieron varios. Pero este es el único que ha cogido. No sé qué color tendrá. Y mis rosales. Me han cogido la... Ay mira. Me estoy dando cuenta ahora. Que decía yo. Mi cactus orquídea no está... Me está dando brote. Y mira. Como que contenta. Aún pensaba dar brote. Qué chulo. Mis rosas chiquititas. Del año pasado me han cogido... La... 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 Esto. La araña roja. Y mira como me la han dejado. Mira esta cabuta está aquí. Que no sé cómo puede estarse. Mira como me la han dejado. He tenido que quitar todas las hojas. Y dejarlo pelado. Este mira. Como está. No me ha cachado. Una rosita. Chica. Y el tratamiento que le estoy dando... Os lo voy a contar muy ligerito. Vamos a ver. Por si os pasa. Me lo dijo un amigo jardinero. En... En un cacharrito. En un bote de cristal. Lo hice yo. Como yo fumo. Pues las colillas. Las iba echando en el tarrito de cristal. Y cuando ya he tenido bastante. Pues... Lo he diluido en... En dos litros de agua. Y con eso. Va pulverizando. Yo lo estoy echando todos los días. O por la mañana cuando me acuerdo. Pero sobre todo por la noche. Y los brotes que le están saliendo. Parece que... Que le están saliendo bien. Así que... Ya sabéis. Otro método para la araña roja. Pero solamente las colillas. La ceniza no. Porque es para que coja la nicotina. Y la nicotina pues sirve para... Para la araña roja. Y para otros insectos. He leído. Después de decírmelo. A mi amigo. Me metí en internet. Lo busqué. Y... Y sí. Sirve para... Para otros... Otros insectos. Y nada. Bueno. Pues aquí con mi... Que se me calababa con ella. Porque está preciosa. No me diréis que no. Con mi hortensia. Ya... Me despido. Espero que os haya gustado. Aquí sin pensarlo. He hecho otro oficio nuevo. Pero bueno. Yo creo que os gusta. Ver... Como van las plantas. Y nada. Pues ya sabéis. Dedito arriba. Si me estás viendo por primera vez. Suscríbete. Que es gratis. math... No me ‫